Estar con el abuelo ¡Ahora tú, pendejo! ¡Hola, bolos! Pues aquí, con la novedad de que nos escribimos más con un piso de disfraces del barrio así para un rato de la sirvivencia y pues a ver qué hacemos, también contamos varias estrellas y unas espumas y vamos a estar echando el barrio con esta rata Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión con una pasión con una pasión tan fuerte con una pasión ¡Ahora! ¿Qué tal? Con el abuelo El chido El nuevo orientador ¿Hablas como un gangón? Oye, güey, te pareces tu vieja ¡Jajaja! 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 ¡P 2017! ¡Ya lo osmosis! 2. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Adiós Sí, pero es que no hay información Tú me habías hablado y no trae idioma Yo pedo morro, ya vine por la estuma Y voy a agarrar un wikiota Este distraído, me la voy a vaciar Y ya polvo, ya polen ya Los nuevos y los recusadores, pues ¡Para de volar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!